Vamos, un minutito más. Vamos, hijo. La pedo, eh. Vamos, ¿qué pasa ya? Vamos, vamos. Lívanito, lívanito, vamos. Point. 30 segundos. ¿Vamos, amigo? Vamos, rápido, rápido, rápido. Eso, rápido, rápido, rápido. No te quedes. No te quedes, no te quedes. 10 segundos. 9, 8, 7, 6, 5, 4. Dale, dale, cantidad, 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 cantidad. Cambio. Point.